Dímelo, infeliz, te estoy hablando. Dime, dime que lo odiaste desde el momento en que lo viste, cabrón. Inventaste cualquier cosa para matar, para quitarle los piñones. Dime que querías matar al hijo. Ya, ya, ya. Ya estuvo, ya estuvo, cabrón. Oye, por favor, no lo hagas. Tuvimos un hijo. Sí, se murió tu hijo, fue por tu p*** culpa, porque me traicionaste. Me hubieras dicho lo que estaba haciendo tu hijo. Si no fueras tan p*** traicionera, tu hijo no estaría muerto. Fue tu p*** culpa, no la mía. Ya maldiste a madres, p***.